¿Estas personas que son así, que a pesar de todo lo que sufrieron, tienen la voluntad de querer mejorar? Que onda mis amantes del anime, bienvenidos sean una nueva reacción de Boku no Hero. Y en el anterior capítulo ya vimos a un Deku totalmente desquiciado, mostrando todas sus habilidades, dándole obviamente la madriza de su vida a Shigaraki. Pero bueno, igualmente Shigaraki nos aclararon desde un comienzo que su cuerpo se podía adaptar a la situación que estaba como viviendo, por así decirlo, enfrentando. Y al parecer su cuerpo se estaba por adaptar para pelear con Deku. Aquí sí, bueno, veremos qué pasa en este capítulo y qué es lo que hará Shigaraki, bueno, para sobrevivir. Bueno, la verdad no sé qué capítulo es, pero ya me perdí con tantos capítulos. Tantas temporadas, tantos capítulos. Cierto que nos dejaron con Spinner, boludo, al último, en el último capítulo. Su sangre. Qué fuerte, ¿no? Que pongan el tema del racismo en algo que de superhéroes, ¿no? Pero en este caso sería como... O sea, como que sus rasgos son más notables, porque encima son como mutaciones con otros seres vivos, ¿no? Spinner es como un lagarto o algo así. Qué buena opening, ¿no? Y bueno, es peor, digamos, el racismo, me parece. Sí, este opening es nuevo, ¿o qué? Qué bueno que está, boludo. O sea, o sea, oh, a mí. No recuerdo si lo vi. Creo que no. No. Cambió, cambió un poco. Recién me doy cuenta, boludo. Grande, mi Deku. Ah, vamos a volver atrás. Oh, bueno. No vamos a saber nada de Shigaraki, entonces. Mira, está recambiado, boludo. Se mandó. Se bombeó, boludo. Está mamadísimo, boludo. 5.000, boludo. Los 200 héroes contra 5.000, boludo. 5.000, boludo. 5.000, boludo. 5.000, boludo. 5.000, boludo. Oh. No, boludo, se está poniendo fea la cosa, ¿no? Yo pensaba que iba a ser como más tranquilo, porque son civiles. Pero no, boludo, van con intenciones... Con intenciones de matar. Claro, ¿ves? Eso decía yo, están desatados. Ahora tienen mucho enojo, brud. Encima él es de ellos, bueno, de ellos, digamos de... Es una mutación, él también. Terapia individualizada. Claro, mirá todo lo que le hicieron, brud. En este caso, yo creo que bueno. Claro, mirá, brud. Mirá, se sacó la máscara. Ahí está. En este caso se podría decir que se lo ganaron, la sociedad se lo ganó, se ganó esto, digamos, este odio. Mira, boludo, está... se ha inyectado, no sé, boludo. Ah, al Forwan le dio. ¡Pentacol! ¡Portavoz! 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 Va. ¡No, no, no! ¿Que no les quiere pegar? ¡No le quedan perdidos! ¡Y destruirlo en el médico! ¡Portavoz! ¡No dzunad! ¡No eres spinner! Era él Al que le estaban A él Le estaban haciendo Buen sentido de la justicia Pero Tienes razón Es lo peor Me acaba de callar la boca A mí también Porque pensaba Que moralmente Estaba bien Su enojo Pero no Tienes razón ¿Qué tiene que ver El hospital Con Con la revolución Que quieren hacer No tiene nada que ver ¿Qué es eso? 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 Está ido Lo convirtió en un monstruo ¿Qué es eso? ¿Bienes aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, o sea, ven O sea, como que ellos Esta gente Está enojada nomás Pero no lo quieren hacer No Oh Ah, es Udon LOL El LOL Juego LOL No Tengo cosas de Shigaraki Uh, le cortó una mano La verdad que esto Si es como retroceder Porque Es violencia nomás Y no No se logra nada con eso Mira En el cuello Claro, no le dijo Tentacol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! Yo creo que Estas personas que son así Que a pesar de todo lo que sufrieron Tienen la voluntad De De querer Mejorar O sea, por más que esté Que haya sufrido tanto Tiene la voluntad De querer ser buena persona Digamos No quiere descargarse con nadie Quiere ¿Y qué le pasa? ¿Has tenido has podido? Sí 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 Está peleando a mano, a mano, que no es fin Ahí está, se enojó ahora ¿Qué le pasa? ¿Poder nuevo? Qué asco dice Qué mierda, cómo le va a decir qué asco si estás defendiendo eso No tiene sentido Mira ahí estaba la babosa que atrapó al mate ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se nota, ¿no? Que tiene mucho potencial ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me rompió el arma ¡Noooo! Pensar que hay alguien que pega fuerte también aparte de Deku ¡Oh, es verdad! Ahora se va a seguir como acumulando un odio, ahora es como que va a ser venganza tras venganza, encima le pegaron después de que la salvó ¡Oh, es verdad! ¿O se va directo al hospital? No, mira, claro le va a comenzar a hacer, no... ¡Qué tristeza! Te juro que me causa, no sé, me llega, digamos, no sé, porque es feo, porque esas situaciones se viven, y es horrible, para mí es horrible. Bueno, la verdad no me voy a meter en el tema de que si lo de la revolución o no tienen razón o en eso, o sea, por parte obviamente sí, su odio está, pero creo que acá en este caso me voy por el lado de lo que serían los héroes, ¿no? Octacole creo que era el nombre, ¿no?, de este héroe, donde tiene razón prácticamente lo que dice, o sea, por más que tengas un odio, yo creo que no tenés que desquitarte justamente con las personas que no tienen nada que ver, o sea, para mí si te vas a desquitar con alguien tiene que ser con la que te hizo daño, qué sé yo, en el caso de Octacole tendría que ir a su pueblo y enfrentarse ahí y poner mano dura y ahí sí ser un poco más duro, más estricto, poner orden, un ejemplo, ¿no? Y en este caso no, se van a desquitar con un hospital, es obvio que lo están usando solamente para que lo saquen a Kurogiri y van a ir a hacer daño a un hospital, a personas que capaz ni siquiera le tenían odio a los sobrenaturales creo que le dicen, es como que, como dijo Octacole, que están retrocediendo 30 años ya que están haciendo lo mismo que le hacían a ellos, pero ese es el tema, están siendo iguales, digamos, o sea, es como que están haciendo la misma cosa, ¿no? Se están repartiendo odio y odio y no hay por qué hacerlo, digamos, o sea, no hay razón. Obviamente el principal culpable de todo esto son los que tienen apariencia humana, ya que ellos son los que evidentemente comenzaron con el tema del racismo, pero si ellos le siguen el juego es como que nunca va a terminar y van a seguir peleando toda su vida, ¿no? A que sí, por eso me pareció admirable lo de Octacole porque yo pienso de esa forma, yo creo que no deberías de desquitarte con una persona que no tiene nada que ver con lo que te pasó o con tu sufrimiento y aparte, bueno, se ve de que hay personas de que no le tienen ningún odio ni siquiera, y es más, hasta se podría decir que le tienen aprecio a los que serían los sobrenaturales. A que sí, creo que en este quilombo creo que que se lo llevan acá los héroes, ¿no? A que sí, bueno gente, no sé qué opinan ustedes, díganme acá abajo en los comentarios, díganme si les gustó la reacción, si les gustó este capítulo, por más que haya sido como de relleno, se podría decir. A parecer no vamos a saber durante como dos capítulos más sobre Shigaraki y Deku, o sea, por fin que llegó y todo, ya nos dieron nuestro dulce, digamos, ya nos dieron la dosis de acción que necesitábamos, y la verdad este capítulo no estuvo malo, me gusta que toquen estos temas por más que sean sensibles, y creo que bueno, a más de uno como que les toca y les gustan estos temas. Ya saben, no se olviden de suscribirse y dejarme un gran me gusta si el canal crezca mucho más, y así sin nada más que decir, nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.